Aumenta de manera preocupante los casos de COVID en Guayaquil a pocas semanas de que termine este año 2022. Los detalles de inmediato. Que Guayaquil está frente a una nueva ola de contagios COVID-19 es una realidad. Por ello, desde el municipio hacen las evaluaciones necesarias, ya que los números están a la alza. Los contagios en las últimas semanas se han incrementado. Las autoridades municipales daban cifras oficiales. El incremento más fuerte se lo dio desde la semana 45 a la 48. En la semana 45 tuvimos aproximadamente 320 pacientes. Ahora tenemos 1820 pacientes. Es decir, un aumento sustancial e importante. Que el Mundial de Fútbol y ahora los festejos por Navidad y fin de año serían las causas por las que existe mayor número de infectados. Hay que regresar a lo básico, dicen las autoridades. La mascarilla y cumplir con las normas de bioseguridad. Es lo que debe primar entre los habitantes del puerto principal. Sobre todo en este mes. La ciudadanía tiene que recordar primero que el virus nunca dejó de transmitirse. Que el virus SARS-CoV-2 ha estado con nosotros el año 2020 y va a estar con nosotros muchísimo tiempo más. Y va a seguir produciendo enfermedad. Que actualmente tenemos una variante y un sublinaje de esa variante que es mucho más transmisible que los primeros tipos o variantes que tuvimos. Y por lo tanto hay que seguirse cuidando. Aparte de todo, son varias las cepas que circulan en la ciudad. Por ello, cuidarse es indispensable. Informó Julio César Saona.